Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, exhibió esta noche un nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del PRI, donde su antecesor en el gobierno campechano da clases de lavado de dinero. En el audio, Moreno Cárdenas habla con su contador de apellido Certuche. Le muestra una propiedad para la que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, el más alto que se pueda, y comienza a describir la operación de lavado. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, no hay nada, 16, 19, ya nos apareció la casa, aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, saca el más alto que puedas. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. El más alto que, ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió? Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013. Yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estás haciendo unamiento público kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer, porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, pues yo te puse terreno porque yo aquí hay un terreno. Y ahora, pues ahora, ya se le acabó el contrato y ¿qué crees, papá? Pagas. Ok. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro, es que lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé, que me dé 12, es mi modo, ¿no? Para poder pagar por lo menos. Sí, traemos buenos pasos y necesito, y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pedir dinero. Sí, a ver. Ahora, lo único que necesito es, van a que deposite 12, en 12 millones de saldo de operación y a la vera. Gracias.